Y hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Aquí continuamos con Elden Ring y nada, después del anterior capítulo ver un poco de la parte esta de Kaelid, que yo creo que la torre esa es una torre sagrada, bueno, creo, no estoy convencido 100%, matamos a los dragones, entramos en una cárcel eterna donde había un tío llamado Mago Guerrero no sé qué, que le dimos un poco una paliza, por ahora lo más peligroso de esta zona son los puñeteros perros cabezones rata o esos, bueno, los que me dieron pa'l pelo, ya sabéis, si habéis visto el capítulo anterior. Así que nada, vamos a seguir investigando toda esta zona de Kaelid, supongo que iremos hacia el árbol y subiremos a la bestia clérigo esta, todo lo que ya tenemos un poco revelado, y cuando terminemos eso, pues bajaremos por abajo, cogeremos el mapa y ya veremos cómo me organizo. Así que nada, si os gustó el vídeo podéis dejar un like, si os apetece, o suscribiros al canal. Venga gente, os dejo con el vídeo hasta ahora. Joder, al decir suscribis casi me sale una palabra estilo, no sé, suscribiris, suscribis. A ver, lo dicho, cárcel, tenemos que seguir viniendo por aquí, vamos a hacer el fuertecito este. Y nada, por aquí, por aquí, por aquí Hostia, nos queda bastante camino No creo que en este capítulo no lo terminemos Tal y como yo me enrollo Ni de coña Vale Pues nada, vamos bordeando este Acantilado o lo que sea Hostia, que me caigo Aquí abajo, pues como ya habéis visto, está lo de Estelia Sí, ¿no? ¿Se llamaba Estelia? Celia, Estelia No sé yo qué digo ¿De qué me suena mi Estelia? Eh, los dragones se han vuelto a aparecer Sí, sí, va, son enemigos random Tú, pues ya no los mato más, que les den por el culo Que encima no veas Cómo pegaban Eh, 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 pero sé que hay otro ¿Pero qué está pasando? Gente Que igual esta no es la zona que yo tengo que estar, eh Que nos daban piedras de De estas, mira Yo necesito las seis Y no la tengo por ningún lado Joder, tú Y claro, este lago nosotros veníamos por aquí Y aquí está el caminito Y por aquí no hay nada, ¿no? O sea, ese acantilado malo Malo, malo, maloso Muy maloso Claro, ya por aquí me voy por otro camino Que no quiero, vale, vale Nada, esto lo dejamos para luego Vamos a matar a este dragón Porque a este sí que no lo hemos matado Y pues mínimo me gusta matarlos una vez ¿Dónde está? Ese no es, eh Está aquí a la izquierda Dragones malos, malosos, eh Cuidado Vale, combo Y el tiempo Lo usamos para esto Para recargar un poco de vida Uf, menos mal que le he cortado Eh, eh, esa agresividad A mí no Ahora le voy a hacer crítico Para curarme un poco de magia Aunque no le he quitado un cagao Está muy cabreado, eh Cuidado, este movimiento es peligroso De dragones ver la cosa, eh Por lo menos dan runas Y bueno, tampoco son muy difíciles Me refiero Seguro que si te enganchan Te revientan Porque tienen toda la pinta Pero... Bueno, ya me mataron de un viaje Y defensivamente voy prácticamente igual Pero son un poco lenturrios Y por lo menos no escupen fuego Ni cosas raras, tío Que ya eso sería, pues ¿Dónde estás? Gunti, ven Ven aquí Ah, no, no Que ya me ha visto Que ya me ha visto No, no, no ¿Qué he hecho? Quita, quita Ahora, ahora Eh, eh, eh Ah, ya lo he tirado al suelo Mierda, que le tengo que pegar en la cabeza Le quito mucho más Pero bueno Igual hasta me da tiempo Oh, que buena, chaval Somos el jodido matadragones Con unos pelos de esqueleto Así que al viento Míralos, míralos La coleta Wow Increíble Este es el abelardo Que todos queremos ver Y no el que sufre Contra los perros llenas Ratas Esos cabezones Es que no sé qué son Tienen las manitas De un tirano seriurres Una cabeza gigante Unos buenos colmillos Parecen una rata Pero a veces un perro Entonces pues para mí Son perros ratas cabezas Y ya está Eh, 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 eh Eh, si hombre Pero que me estás contando Esto es muy grande, eh No, 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 no No, 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 no Soy abelardo el poderoso Pero aún no soy el mega poderoso Cuando sea el mega poderoso Pues Eh, eh, este tiene los ojos rojos, eh El dragón chiquitín de aquí Bueno, chiquitín El de tamaño Normal ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué tengo ahí? No Las seis Las seis No Las seis Estoy escuchándolo muy cerca, eh A alguien A un dragón Digo que me han pegado unos bufos ahí Que me han bajado las defensas Y el ataque, ¿no? Sí, sí Ha sido el puto dragón gigante Ese hijo de puta Porque si es así Igual le tengo que dar una paliza Y enseñarle quién manda aquí Joder gente, tío Cinco Ocho Y nueve ¿Y dónde está la siete? Ah, que son piedras normales No tumba piedras Nah, entonces nada Ahí tenemos a otro dragoncito Igual hay que matar al grandulón, eh Primero A ver, ¿este tiene media vida? ¿O es el grandulón en el que tiene media vida? No, no, es este No sé, cabrón ¿Qué haces? No te voy a dejar hacer nada Con tus ojos rojos Mierda, he fallado el primer golpe Vale, ya sabemos el truco perfecto Para darles bien Madre mía Tenemos otro ahí ¿Y este tío? Es que Ah, lo que ha hecho es llamar a un montón de lagones El tío El friendenfer Este Y puedo invocar Igual invoco algo Viene a por mí este Sí, sí Viene por mí Hola, hola Calla, hombre A ver si aprendemos a respetar aquí a la gente ¿No? Ese de ahí que no venga, eh Hola Mira, flechitas en tu cara Ey, ey, ey ¿Por qué estás tan cerca, amigo? Vale, me viene el otro, eh No, no me viene Sino que está ahí Está muy chinao o algo Ah, que le bajo la vida Conforme voy matando dragones Entonces si le atizo a él Nada merece la pena, ¿no? Es mejor que me vaya cargando a los dragones Hombre Si están 550 Pues igual no, eh Llamo a estos, tío No me fío Buah, es que el problema es Es que he llamado a los dos, ¿no? Efectivamente Vaya, ya se me ha ido el circuito este ¡Madre mía! De una, ¿veis? Me ha matado de una, tío No tendría que haber invocado a los monigotes Porque le han llamado la atención de los dos Oh ¿Y dónde aparezco ahora? Estoy en el quinto, coño, eh Me ha matado de una, tío Si me mataban de una A ver, me bajan las defensas Es normal Como tenga que matar a todos Otra vez Me voy a cagar en todo Vamos a ignorar a estos Es que ese dragón grande, no sé Lo tengo que matar Igual debería matarlo a hostias, eh Aunque tarde mucho Que cargarme dos dragones de esos Ya veis Es un error y fuera Y de hecho Yo ahora mismo Estos han aparecido otra vez, tío Estos le quitan vida a él O solo son los de los ojos rojos Ahora a ver, eh Si me acerco y tienen la vida entera Es que estos han contado Ah, es que están todos durmiendo Ahora mete su grito Me baja las defensas Y se levantan todos Muy cabreados, ¿no? Efectivamente Y yo como soy un escalador Pues he escalado Mira, hay un tarro Tengo un lugar de gracia allí, creo Este está solo ahora Porque antes estaba con gente O sea, con otro ¿Y cuánta es la vida del dragón? ¿Grande? A ver, podría invocar a la neta No sé qué pasa, tío No estoy aquí nada más cómodo No Gua, más vale Hostia, voy a tener que matar a todos, eh No, pero creo que solo son los de los ojos rojos No sé este dragón que me dará No sé este dragón que me dará, pero Quiero matarlo, tío Vale, a ver Si invoco a la A la atena No debería tocar los cojones, ¿no? En los enemigos que no Que yo no les hago nada Podría disparar la S La atena O a S Me están mirando los dos, eh ¿Qué pasa? Bueno, la Atena ya sabéis a dónde se ha ido, ¿no? No, no, pegan muchísimo, eh, gente Es una hostia y muerto Así que hay que andarse con Con ojo y hacer esta estrategia todo el rato Eso sí, las runas que estoy consiguiendo Madre mía A este le voy a llamar la atención desde aquí Ven aquí, brother, ven aquí Oye, que si no vienes te meto, ¿eh? No viene, no viene ¿Has de venir o qué? Oye, te ha costado caer Vale, creo que solo nos queda uno ¿Qué es ese de ahí? Creo, ¿eh? Ey No, no, el coletazo Ahí, ahí Cae, cabrón, cae No le llego a meter la hemorragia Si no, lo mataría Pero con esto es suficiente Sigue vivo, ¿eh? Bueno, está un pixel Mira, 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 mira todo lo grande que es Corazón del dragón Hay un poder nuevo Mirar runas Estos siguen por aquí Sí, estos siguen por aquí Y sigo con las defensas mal, ¿eh? Bueno, pero ahora por lo menos podemos investigar esta zona bien Buah, tengo runas para parar un tren Qué bien Eso sí, me gustaría aprovecharlas con mis Para mejorarme mis armas y mis cosas Pero Me falta la puta hombrapiedra esta Voy a mejorar la Uchigatana a tope, eso sí Bueno, la usaré para subir de niveles Y lo que sobre ya Vale, aquí hay un lugar de gracia Una puerta Pero el camino sigue por allí Tócalo Y antes de sentarnos Porque nos vamos a sentar Está claro Vamos a seguir investigando esto Que no tenemos más que aquí un Hostia, hay un tarro ahí abajo, ¿eh? Eso significa que yo puedo bajar Ah, bueno, claro Si eso es la parte de esta Hostia, pero porque parece que está encima cuando está debajo Ah, y puedo saltar O sea, ¿no? Esto está encima Esto está abajo No sé, gente Vale, tenemos una corriente de aire Podríamos subir O sea, bajar en un momento Evidentemente no lo voy a hacer Porque quiero ver esto Ahora lo que vamos a hacer es el fuerte este O lo que sea Por aquí parece que no hay nada Aquí encima ya hemos subido Como unos zumbados antes Ahí están los típicos monigotes feos Donde los árboles pútridos Los que tienen la lanza esa de veneno Y no hay esas hostias Así que nada Vamos pa'lante Hostia, estoy por mirar Donde consigo runas de esas, ¿eh? De... O sea, piedras de... Del 6, tío ¿Tenemos del 7, del 8? Bueno, no, del 7 tampoco tengo Vale, por aquí ¿Qué hay primero? Ah, esta es una mierda de... De desnivel solo Pero el camino iba por aquí Otra playa... Es que se puede ir ahí seguro Todos los lados se puede ir Y esta es la playa de la muerte Eso es malo Ah, es una de estas De las que cantan... Ah, intentan imitar a los humanos O algo, ¿no? ¿O qué? Hostia, la vida que tiene, tú Su puta madre Estoy atrapado Corre, corre, corre No quiero pelear ahí Vamos, vamos Mierda Bueno, por lo menos le meto el combo entero El 9 me ha dado, ¿eh? ¿Y este qué? Tío, que un murciélago de esta zona aguante tanto Es un... Una señal, ¿eh? Yo creo que me habéis estafado, cabrones Con lo del orden Morían de una hostia en el anterior sitio Y mirad las lunas que hemos sacado O sea, no me parece normal Hostia, igual puedo bajar, ¿eh? No, no puedo Bueno, vamos para adentro Y no sé si esto tardaremos mucho en hacerlo Pero por lo menos ya nos quitamos Toda esta parte de abajo Y los dragones Y subiremos por aquí Eso sí, no sé si al descansar Estos dragones van a revivir El dragón grande me refiero Yo creo que no, ¿no? A ver, me voy a ir a la mesa redonda A mejorarme las armas Solo a mejorarme la cuchiga tala No voy a hablar con nadie Ni a hacer nada De misiones secundarias me refiero No Vale Espera un momento Sí, sí, he venido Vamos a aprovechar, ¿no? Para subir esto Y la otra que quería subir yo Era la de los soldados Pero de los soldados distintos Estos Pero usa las mismas sepulcral No, esta es espectral Hostia, cuatro mil y pico ya Porque tengo runas de sobra Pero ahora ya no le voy a dar esta más O sea Me está costando el copón Estos me parecieron un poco mejores Vale Vale Me falta la piedra de forja Cinco Unas cuantas Joder Y no puedo comprar De cinco Qué mal, ¿no? Fuerte faro Nos dijeron en una nota Que en el fuerte Gael Se puede llegar al castillo De melena roja Yo creo que es el camino este Que nos O sea La mierda hasta que nos teletransportó Pero Montedrago ¿Esto se llama Montedrago? Ahora me entero No tiene sentido Vale Aquí hay murciélaguitos Y que precisamente No son blandos Este no es tan duro Como el otro Pero ya veis que no muere De un tortazo Vamos a probarla Ya que está Eh, eso que es Me está dando Ah, es una de estas De las que parece una persona, ¿no? No sé por qué no le puedo dar el El remate Bueno, no pega poco No está mal, ¿eh? Para darme apoyo Desde detrás Por ahora yo creo que es la La mejor Invocación que tenemos Si quiero algo Que tanque más Pues sacaré a los soldados Y si algo es debil a la magia Sacaré al mago Ya está Tampoco lo veo Por cierto Aquí hay cosas Supongo que se va tirándonos Desde arriba, ¿no? Vale, por ahora Localizo a esos tres No localizo nada más Vale, vale Vienen más, ¿eh? Vienen más Me ha dado buena, ¿eh? No, no, no Esta sí que me ha dado buena Muy bien Tú disparales Dispárales Aguantan, ¿eh? Estás Me estoy arriesgando mucho Con la otra arriba Pero es que si no me cargo a una Va a estar dando por culo Todo el rato Porque no he tirado La habilidad Es que me dan una runa Dorada nueve, ¿eh? La máxima creo que es la diez O sea, poca broma Ya os digo que me estáis estafando Con esto No sé Hasta un murciélago normal Aguanta mucho Y una de estas criaturas Tío Eh, que no te había visto Gombi Vale, ahora me da los estus Por matar a todo el grupo de enemigos Perfecto Y la Atena La neta se queda ahí La Atena, perdón No viene Se queda atrás del puto muro Me puedo tirar Pero para qué Simplemente para no tener que bajar La escalera Igual sí Vale, a ver que tenemos aquí Medallón Dectus Derecho Ahora sí, ¿no? Vale Este es el del Rod Que es el que nos dio la tía esta La de la Atena Y este es el otro De Dectus Yo no sé cuál es el de Dectus Y cómo lo combino No sé cómo lo combino Pero ya tengo los dos A ver, está claro Que tengo que saltar aquí abajo Pero igual en ese tejado Hay algo Que no sea una trampa Y que me caiga, ¿eh? Buah Ahora vete a saber tú Por dónde me tengo que tirar Para alcanzar los objetos Que quiero No, tío Qué susto me has dado Mira lo que aguantan Estos caballeros Comparado con la mansión De los Caria, gente ¿Dónde está el pazguato Que me está tirando cosas? Porque lo escucho Pero no lo veo Ahora vamos a limpiar Primero la superficie Menudo tonto el culo Vamos a ir con esto Preparados Si sale Automáticamente le mete Así que Ay, me ha dejado algo Vale, ha salido alguien Hasta allá Ah, que es la Vale Sobre todo de manera roja El Es la 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 Atena La que está disparando O sea, la que hace ese ruido Es ella Solo que lo está haciendo Desde abajo La idiota Y no puede darles Hostia, que no he subido De nivel al final Como me mate Bueno, confiemos, ¿no? Ah, pues sí Ya tengo Cosa turbia A ver, el medallón Ha sido la hostia Pero a ver Que más encontramos Porque claro Me cago en la madre Que te trajo Que puto susto Mi pinchazo Ha sido más rápido Vale, por aquí podemos tirarnos Pero para qué O sea, en este tejado No hay nada A ver, aquí he visto Una escalera Vale Así nos los vamos quitando rápido Y no gastamos magia Porque la recuperamos Solo quedaría esta zona No creo que me salga ninguno Pero puede ser Sí, sí que me ha salido uno Me ha salido dos Más vale que le da el crítico Gente, si no Bueno, le he roto A este El escudo, ¿eh? Ahora sí Guanteletes del soldado Errada Vale Tenemos que ver Por dónde caemos En dónde Si no, tendremos que volver A subir y tal Vale, esto parece Que no me lleva A ningún sitio Puesto que Esas escaleras O sea, esto es donde hemos Por donde hemos entrado, ¿no? Yo lo juraría Pero A ver, también podemos ir Haciendo esto ¿Cuántas tengo? 18 Esa zona hemos estado ¿Y aquí? También Porque hay cadáveres ¡Eh, eh, eh, eh! Ahora, vete a pegarte con la Atena A ver quién gana De los dos Vale, por aquí también hemos estado Entonces el único sitio Donde no hemos estado Es aquí Ahora tío Va a ganar el otro Pobre la Atena A ver, me lo esperaba No es una arquera Contra un tío Cuerpo a cuerpo Por aquí va a haber enemigos Y cosas raras Sí, sí Me cago en la madre Que te parió ¿Pero cómo pega esta rata? ¿En serio? Tío, gente Me desmontan, ¿eh? Una dorada a 12 Yo diciendo que la 10 era la máxima Sí, ya Claro, ahora cómo me meto yo Donde me quiero meter Aquí hay una rata gorda, ¿eh? Voy a tener que saltar, ¿no? No me fío ya, chaval Me dan de hostias hasta las ratas Hombre, es que con esto Voy a romper todo, tío Saca otra vez, anda No, pero esa no Fuá, tío Que esta rata me revienta, ¿eh? Estoy cagadísimo, gente ¿Hay más monigardos? No lo parece Ahora, claro ¿Aquí qué me voy a encontrar? Que no hay enemigos, por favor O por lo menos Que no haya un súper enemigo Esto parece importante Marca ulcerada de Radagón ¿Qué haces ahí? Espabila Has matado a la Atena Pues toma No me puedes detener, ¿eh? Vale, pues parece que esto ya está ventilado Eso es... Tenemos ya alguna Creo que son talismanes, ¿no? Con el ojo pochenco Ahí está De Radagón, de Radagón Y era la ulcerada La que hemos conseguido, ¿no? Aumenta considerablemente Pero también aumenta El daño recibido Lo mismo que esto Aumenta los atributos Pero también aumenta El daño recibido Este es considerablemente O sea, este nos da Un montón de cosas Pero ¿cuánto nos quita la defensa? Pues mucho más Supongo que para una build De... De daño total Esta da cosas físicas Solo vigor aguante Fuerza y destreza Y esta da mente Inteligencia fe y arcano No es tan mal, ¿eh? Este legendario talismán Es un ojo con una runa de Elden grabada Se dice que se trata Del sello del rey Consorte Radagón Aumenta considerablemente El vigor El aguante La fuerza y la destreza Pero también aumenta El daño recibido En la misma medida Un solo nivel de ver Para... Pesa sobre la persona en deuda Es algo similar A una maldición De la que no es posible liberarse O librarse Pues sí Yo diría que esto ya está hecho Ya no tenemos nada Nada más que ver, ¿no? Yo creo que no, gente Pues no Esto está ventilado A menos que por aquí tengamos algún tejado raro O algo así Yo creo que ya está Sí Ya está Soy Radagón El amigo de los niños Radagón ¿Me mataré? No lo sé, no me fío ¡Mierda! Menos mal Me he caído yo solo Vale, sí De aquí subimos a donde estaba el tejado En el tejado este no había nada, ¿no? Ah, estaba lo de que me podía tirar Pero es simplemente para tirarme ¿No? Voy a probar, ¿eh? A saltar a las plataformas Y a golpear los muros Pero yo creo que no habrá nada Aquí pillamos el esto Podríamos ir a A el gran elevador de ductis ese De los huevos Pero Nah Nah Esto me sigue pareciendo muy alto, ¿eh? Pero bueno Nada, nada Abelardo vive Vale, pues nos vamos Ya tenemos otra zona hecha Apagamos nuestra lamparita Que es muy amiga nuestra Y ya estamos aquí ¿Qué nos faltaría? Pues nada Seguir por aquí Mirad en 40 minutos Lo que he hecho, ¿eh? Ah, bueno A ver Que había un dragón gigante Vale, pero Muchos dragones Y un dragón gigante Pero solo me he hecho un fuerte O sea, si es que Vale Me da para 3 niveles 24 Lo podría dejar en 26 Pero No creo que me haga falta El puto Abelardo Está ya en nivel 79, ¿no? Sí Poca broma, ¿eh? Con Abelardo Vale Vale, vámonos El dragón gigante Estaba aquí No ha dejado ningún objeto Ni nada Bueno Se ha dado su corazón Pero Un poco me arda Quiero más ¿Veis? El camino va por abajo Del todo Pero aquí hay un camino En medio entrecruzado ¿Qué es este de aquí? Ok, lo vamos a hacer Ahora mismo ¿Este dragón qué? Ah, que no es un dragón Es una puta raíz Si eres de estos No te quiero matar O sea A ver Tampoco me pongas A vacilar Ahí Porque Claro, está vacilando El tío Ah, que se puede ir Desde ahí Vale Tenemos más dragones ¿Y esta raíz? ¿Tiene algo? Creo que no La cosa es que por el otro camino Es más de vuelta Yo creo Así que nada Vamos al camino principal Y ya Ya luego volveremos Vale, este dragón Me la viene Me la está agarrando Bien fuerte Cuidado, eh Cuidado Que igual no le hace gracia Agarrármela A ver Confío en que sea muy lento Y no llegue En algún momento Dejaré seguirme, ¿no? Pues si no Como se me empiezan A acumular dragones Igual le he cagado Míralo Viene, eh Viene Nah, se ha dado la vuelta Se ha dado la vuelta Se ha dado la vuelta Que cabrón Que cachondo el dragón Asustando aquí A la gente Vale, aquí sí que tenemos A uno Ey, ey Siempre hacen la media vuelta Esta Cae ya Hombre, cae Mierda Le he dado de muy lejos Pero da igual Nosotros lo paramos Mierda Le he dado uno de más Esto ayuda, eh Queréis que no Para tirarlo Cuidado Que suelen hacer uno de vuelta Ahí está Ups Le he metido la hemorragia Le he metido la hemorragia Por lo tanto No le he podido Hacer el El crítico A ver Yo en estas ramas No he visto nada Pero estaba claro Que nos podíamos tirar Entonces Que las pongan ahí Y que te puedas tirar Y no Que no tengan nada Es un poco extraño Sigo todo rayado Sigo todo rayado Pero no veo ningún objeto Que brille Ni nada Vale, tocamos esto Y ahora Porque esto parece que se desvía En dos caminos O sea Este de aquí Y este de aquí No entiendo Este de aquí ¿A dónde me lleva? Me está llevando Por detrás del árbol, eh ¿Y por qué hay unos Sacabrón aquí? Mira como rueda Cual croquetilla Peluda Pues sí Esto va por aquí Abajo, eh Mirad Por debajo del puente Tal A ver Llevo ya 47 minutos Creo que esto lo voy a dejar Para luego Voy a enfrentarme Al bicho del árbol Y luego ya veré Lo que hago El bicho del árbol Espero que no me reviente Mira, aquí están estos ¿Veis? Mirad lo que aguantan Estos ahora aquí O sea Es la zona Está claro Esta zona Está bastante Más adelante Que la otra Ey Wittybler Madre mía No, no, no A mí no me hagas eso, eh Oye Viene un amigo tuyo No Espera Que viene un amigo tuyo Eh, eh Dos amigos tuyos Este no lo había visto yo Tres amigos ¿Dónde están todos estos? ¿De dónde han salido? Tres amigos tuyo Oye, ya vale, ¿no? Deja de hacer combos y cosas Esas, hombre No sé cuáles Estaban colgados por aquí O O escondidos Ni me he enterado ¿Vosotros los habéis visto? Yo no, eh A ver, esto los tira Yo creo, eh Ah, pues no Pero con esto sí Y ahora Dios Dame mi magia Dame magia Eh Como me haya salido Alguno por detrás Cuidado, eh ¡Oh, soy! Muy lento, amigo Ups Eso quizás no ha sido tan lento Bueno, bueno Tampoco te Me vengas arriba Que se ha puesto a hacer ahí La exhibición de artes marciales Vale, ahí tenemos a uno Y creo que hay otro ahí, ¿no? Sí, son dos Ah, amigo Es que son estas Putas mierdas También son ellos Madre Es que, claro Son rocas Y yo sin enterar ¿A dónde vais? Estoy aquí, eh Sí, sí, sí Tú hazme lo que quieras Pero por si acaso Yo te reviento Son putas rocas feas ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! Que hay otro ahí Hay otro ahí Lo he visto Míralo Ese No Matizado ¡Qué cabrón! ¡Upa! Por cierto El salto también tiene Tienes unos e-frames De cintura para abajo Que O algo así Que te hacen invulnerable también Ah, vuelta Su escondite Garfio Tú Y el otro no va a venir Oye, pues yo a lo mío Me cargo a este primero Para ahorrarme los problemas Y ya está Vale, me tendría que haber tomado uno de estos ¡Eh! ¡Escala! ¡Escala! ¡Escala, Garfio! ¡Escala! ¡Ay, ay! Escalador No sé por qué quiero escalar Joder, me está dando el sol en toda la cara, tío Acaba de salir de detrás de las nubes Estos son malos, ¿no? Estoy convencido Vale, me ha dado tiempo a matarlos De puta madre Menos mal Sol, vete, por favor Es que si no me voy a tener que levantar aquí A A echar la persiana para abajo, tío La cortina Os estáis pasando un poco de listillos, eh Vale, está aquí mismo el jefe Ups No le he hecho gracia ya, eh Me está mirando ya desde muy lejos ¡Hostia, hostia! Le he hecho tan poca gracia que no me deja No me deja ¡No! Madre mía, la que me acaba de dar Por intentar ir a mi círculo mágico ¡No! ¿Por qué he vivido? ¿Me habrá dejado a uno? Buah, tiene mucha vida, eh No, 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 no Putrefacción roja, ¿no? Fuá, tío ¿Cómo quita de vida eso? ¡No! Me he calentado Hostia, este enemigo es Tienen mucha vida, eh, gente Y pegan muy duro Esta zona ya os digo que yo no sé si será de este nivel de ahora Pero está dura, está dura la zona A ver, este enemigo es fácil si te pegas a él ¿Desde dónde parezco? Hostia, no estoy tan cerca, eh Y encima hay un montón de mierdas secas por el camino Que van a volver a salir, claro Míralos Y no tengo ganas de cargármelos Se ha muerto uno solo A ver, si vengo por aquí primero Vale, este es el camino de vuelta El cual aún no quiero hacer Pero quiero rodear esto un poco Por si me voy a pegar contra él Que sea en una zona mejor Este tarro aquí solo me ha Me ha llamado la atención antes Pero no es nada Vale, un puto murciélago Están siempre en la puta oscuridad Yo la cosa es que mientras me pego contra este bicho No me ataquen tíos de la lanza Ni gente rara, tío Vale, vamos con todo Que el tío es duro Esto tío Es el peor Ataque que tiene sin duda No Uf Más vale que le ha tirado por arriba Mete la hemorragia Por Dios Llega mucho, tío Esto Nada, eh Pasamos del crítico Aquí ya sabéis lo que hay que hacer Daño a tope Mierda Mierda Va a tirar eso ¡No! Puto jarrón Hijo de puta Bueno, ha sido culpa mía Por no verlo, ¿no? Pero No Vale, ya podemos correr Eh, te me calmas No 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 Lo voy a dautar Muy pronto, tío No Vale, es más fácil esquivarlos así Corriendo Que dando volteretitas Así que lo hacemos ¡No! Es que pega durísimo, gente No, no, no Ha roto la mierda de la Fuá No No Voy a llorar, tío Cómo jode esto, gente Jode muchísimo, la verdad Caerte por un barranco Encima el otro día estuve viendo Un vídeo de streamings Cabreados Streamers cabreados Con el primer boss de Elden Ring El Maggit este Y si os acordáis Hay un barranco por los lados Y muchos de ellos se cabreaban Porque estaban a punto de matarlo Rodaban como yo hacia atrás Y se morían Se caían por el puto barranco, tío Ay Buah, es que es una mierda, eh Lo que acaba de pasar Pero bueno Buah, esta segunda no me la he esperado Más vale que tenía la defensa A ver si lo conseguimos desestabilizar, tío Vale Ahí es daño, eh A muerte No vamos a andarnos con tonterías, gente Ya sabéis No necesito un crítico Porque le quito menos vida Y encima Eh, ahora mismo solo me da magia Cosa que no No Buah, ese golpe que tiene es una mierda Menos mal Siempre lo falla No, ese ya no está en mierda Pero lo he esquivado, menos mal Vale, va a hacer eso Nos vamos Uy Que ha cogido carrería el tipo Vale, a ver Eh, necesito Ver Que no me voy a caer por un puto terraple Buah, estoy peleando en un sitio Que no me gusta nada Voy a volver por donde he venido Gente Hasta luego Soy el Abelardo Ahora mismo el cobarde Cago en la hostia Con las putas vasijitas Y su puta madre con peluquín Hostia, que ya está aquí, tú Bueno, por lo menos ahora sé que tengo No Eso llega mucho Y eso también Pero creo que no me da Eso es Vale Mierda Esto me puede condenar Vale Vale, creo que ahora estoy en una zona más o menos despejada Vaya Y justo me cuento con un árbol y una puta mierda de No Buah Adiós Es que tiene mucha vida y pegan mucho, gente 91.000 Yo no estoy en una zona que tengo que estar, eh Lágrima dura y discente Lágrima rota con putas de piedra Eh, eh, creo que esta es la que necesitamos para la build, eh A ver, esta Una alágrima de cristal formada lentamente con el paso de los años Allá donde le da tratar Puede mezclarse en un vial de médica milagrosa El brebaje obtenido aumenta temporalmente la negación de daños de todo tipo Este brebaje obtenido proporciona conseguir negación de daños O sea Este me daría No sería solo durante una vez Pero me daría menos negación de daños, ¿no? Por lo que entiendo Pero bueno, que da igual Nos vamos a poner este y este En la build lo pone así Puede mezclarse en un vial El brebaje obtenido aumenta la probabilidad de romper la posición de los enemigos No obstante, el efecto dura poco tiempo Suficiente para enganchar Entrar a un boss Tomarnos más magia Y más esto Echarnos las habilidades Meterle y darle cantimpado ¿En serio? A ver, no sé cuántas almas he perdido Pero en serio que están Están en una zona en la cual no voy a poder coger Ah, están aquí Qué susto Hostia, ya tengo ciento y pico mil otra vez Uy, que me entra la tos Hostia, que me muero por reírme Eso es el karma Vale Hostia, llevo yo una hora Nada, voy a volver por este camino Ya me lo quito Y volveré aquí Y lo dejaré ahí Hostia, que No me acabo de caer, gente No sé ni por qué Porque el caballo la doba por saltar ese hueco El corazón a cien se me ha puesto Claro, y ahora que podría volver a donde estábamos antes Cosa que no quiero Así que vámonos, vámonos El camino de vuelta es este, ¿no? El pocho, sí A ver, mucho cuidado Que había mucho monigardo Míralos Ahora no quiero yo que me maten Vale, no le ha dado más que uno, tío Baja de ahí Hombre No, puta roca Me ha impedido darle el golpe a esta roca de los cojones, tío Ahí va, ahí va Que viene su amigo Bueno, yo a su amigo le meto directamente así Y ahora le voy a dar otra No me fío Va por culo Pero no te metas en el veneno ¿Veis? ¿Veis eso si le doy dos veces al esquivar? No Joder Me escucho A ver, tómate Hostia, es verdad Que están en las piedras No me acordaba Uy, me han enganchado las dos, tío Pero acaba ya de dar Tu combo Y esquiva Sal de aquí Que no sé si hay más por ahí Sí, míralo Me cago en la madre que te parió Más vale que este tío no se ha coscado Por donde le pegaba el aire Piros a la mierda, hombre Vale, ahí me dan los estos Debería ser suficiente con los que tengo Por lo menos para llegar al sitio que quiero llegar Vale, estoy escuchando que algo se levanta ¿No? Sí No Por lo menos uno muerto, tío ¡No! ¿De dónde ha salido este otro? Bueno, no me voy a andar con hostias, eh, gente Tienen que morir Les tiro con la build lo que tenemos Y ya está O sea, le hacemos la habilidad especial En la Moonlight esta Que es la hostia Y este tío, eso sí No hace falta que le haga nada Porque estaba despistado Tiene que quedar alguno vivo Porque no me han dado los viales de lágrimas Eso significa que no he derrotado al grupo de enemigos totalmente Vale, mira Este tiene el cerro A ver Sí ¿Veis que ya me lo han dado? Pues eso es que ya el grupo de enemigos está derrotado Con lo cual Este tío Que está aquí Es de otro grupo de enemigos No He dado quinietas, cincuenta volteretas Pues quedarles a los dos Con el cacharro este Es la hostia Eh, que sigue vivo Vale, ya tenemos los siete otra vez Si es que Lanza espada custodia Ya la tenía Y sí, justo esto es para volver y tal Pues nada Pues nada, gente Aquí nos quedamos Capítulo De no hemos avanzado mucho Pero a mí me ha parecido Que hemos hecho bastante cosa Y ahora pues lo he dicho Eh, iremos por aquí abajo Antes de continuar por aquí No sé que tendremos ahí En el siguiente capítulo Pero vamos, que tenemos que venirnos por aquí Y por aquí Aquí tenemos como una cosa Aquí tenemos Sí, yo creo que es que subiremos por aquí ¿No? Parece ser Pero bueno, luego esta parte del camino también la quiero ver Aquí hay algo Aquí hay algo Por aquí podemos cruzar Por aquí podemos cruzar Así que no sé, gente Qué es lo que va a pasar Eso sí, vamos a subir de nivel Y nos vamos a preparar ya Nuestro avión Esto para entrar a los bosses O a los enemigos duros Dale, voy a dar también otra mente Tenemos que llegar a 26 Puedo subir otro nivel De hecho lo voy a hacer A ver cuánto da la 12 7500 No me jodas que me he quedado a nada Eran 40.000 Pero no sé si 40.000 mucho O 40.000 poco Me tomo uno de estos y ya está Bueno, vale que me la he tomado Vale, mira Le voy a dar ya a mente Y ya me la quito Ya tengo 26 Ahora tenemos que maximizar Vigor E inteligencia Por lo menos hasta llegar a nivel 100 Luego a partir de ahí Ya empezaremos a ver lo que hacemos Ahora tenemos mucha más maná El cual vamos a usar casi todo En hacer habilidades De estas y de esta Y ya está Y pues nada, gente Aquí lo dejamos Ya os digo En el próximo capítulo Investigaremos este camino de abajo Y el que nos queda por arriba Así que espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en próximos capítulos Venga Hasta luego Y nos vemos en próximos capítulos